Bien, acá en el CEF están jugando lo que es categoría pre-mini y mini, que sería de 7, 8 años a 11. Después también tenemos actividad en el gimnasio de la escuela técnica, que ahí están jugando las categorías U13, U15, U17 y U19. Y bueno, el club que vino a jugar es Ricardo Gutiérrez de Recifes. Bueno, lo que es categoría mini y pre-mini usualmente no se lleva a un puntaje porque es más recreativo que competitivo y bueno, más que nada para que los niños conozcan el deporte, se diviertan, compartan los viajes cuando viajan. Y bueno, el desarrollo usualmente se juega primero pre-mini, en canchas cruzadas porque se juega a 4 chicos para que todos puedan jugar. Y lo que es categoría mini ya juegan en cancha entera, siempre con los tableros más bajos que la medida normal. Y usualmente la actividad, por lo menos acá en el CEF, siempre al mediodía ya termina porque al tener dos categorías termina rápido. Sí, siempre agradecemos que los padres vengan a ayudar, a acompañar a los chicos. Es muy lindo, todos se traen mate, pero se pasa una linda jornada. Y el día de hoy las categorías pre-mini y mini están estrenando las camisetas. Es un nuevo juego de camisetas que pudimos lograr con el esfuerzo de toda la comisión del club y la comunidad de Salto y los auspiciantes que nos han dado una mano. Así que estamos muy contentos y muy felices por eso, porque ahora podemos tener desde pre-mini a U19 todos con el mismo modelo de camisetas y eso es un orgullo para nosotros.